Una vez aplicado el remover de pintura, esperamos algunos 5 minutos para que el remover pueda penetrar las varias capas que tiene en las pinturas, y luego con esta herramienta y es un no se como llama español, pero nosotros decimos blade, así que puede ver, con esta herramienta es muy fácil, una vez que hacemos solo tenemos que, que tal, y puede ver como la pintura queda aquí, y la hojilla, intenta hacer esto yo con un disco de carburo de silicio, pero gasta muy rápidamente, el disco de carburo de silicio voy a calle de corregidora, y cuesta el, algunos doscientos pesos.